A ver si así ya no se llora por la noche, no me quiera ahora con su propio llanto. Eso es lo que yo quiero y el amanecer, ay mi querido, mi querido, me llamo a la hora. Mi querido, mi querido, me llamo a la hora, con mi papá yo quiero pedir un favor. A ver si así ya no se llora por la noche, no me quiera ahora con su propio llanto. Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo, ay mi querido, mi querido, me llamo a la hora, con mi papá yo quiero pedir un favor. Ay mi querido, 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 mi quer ¡Suscríbete al canal!